Estamos de nuevo aquí en el espacio informativo de al día, el espacio de noticias de la Universidad Nacional de Misiones y ahora vamos a compartir el segmento Volver a la Naturaleza con Juan Furlan en el día de hoy, tema herbicidas. Así que si te interesa, acompáñanos para esta nueva columna de Juan a quien ya le damos el pase. Hola amigos, estamos otra vez aquí en este espacio que hemos dado en Llamar Volver a la Naturaleza, siempre con, bueno, estas propuestas de información, pero también de reflexión y también de una conducta proactiva, ¿no es cierto? Siempre tratamos de traerle no solamente la situación de lo que hace al cambio climático, a la naturaleza y a la agronomía en general, sino que también tratamos de decir, bueno, la salida tal vez vaya por acá, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy sí, un tema muy fascinante, ¿no? Lo que hace al uso de los herbicidas, seguramente usted estará familiarizado con estos productos, ya que, bueno, se ha dado a conocer ya hace bastante tiempo las complicaciones que trae para la salud de los consumidores y de los mismos productores que usan este tipo de productos. Y, esencialmente, uno en particular que es el que es conocido como glifosato, que es un producto de la empresa Monsanto, que ahora es Bayer. Y, bueno, y que tiene que ver con la cultura con la que hemos venido desarrollando nuestra relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Donde, bueno, antes teníamos a numerosas, familias numerosas en los campos que permitían resolver el problema de los yuyos y de las malezas con asadas y arrancándolos a mano. Y, bueno, y hoy es fruto del éxodo rural y fruto del vaciamiento de los campos. Esas tareas que antes demandaban muchísima mano de obra, hoy son hechas, literalmente, de forma exclusiva a través de productos como el herbicida, ¿no es cierto? Pero, como dije en un principio, me interesa mucho no ahondar tanto en las características de estos productos, sino que me interesa traerles una propuesta que tiene que ver con nuestro propio trabajo de investigación. Ustedes saben que en la Chacra, el Seibalito, nosotros estamos todo el tiempo desarrollando propuestas de tecnologías sustentables. Y hemos venido ya hace un par de años trabajando en una propuesta que quiero comentarles hoy. Una propuesta a la que nosotros hemos dado en llamar cantera de biomasa. Y tiene que ver con cambiar total y absolutamente la forma en que nosotros observamos y nos relacionamos con la naturaleza. De repente, el agronegocio nos propone ver a la maleza como un problema. Y, sin embargo, nosotros hemos logrado constatar de que la maleza no solamente no es un problema, sino que es la mayor bendición que usted pueda tener en sus campos. Y me voy a intentar explicar. Lo que estoy intentando señalar, mis amigos, es que, dada todas las últimas investigaciones a nivel mundial que están sucediendo en cuanto a la biodiversidad, se ha descubierto que en la naturaleza, cuando un suelo está intentando regenerarse, lo que hace es que opera allí una inteligencia en la que la naturaleza se obliga a hacer germinar las plantas específicas que ella necesita para restaurarse y para sanar. Entonces, cuando nosotros vemos esos cuadros abandonados, cuando nosotros vemos esos cultivos en los que la maleza empieza a abundar, lo que nosotros hemos descubierto es que lo que está ocurriendo ahí es que la naturaleza nos está regalando la biomasa vegetal específica creada por el universo mismo en millones de años de evolución para restaurar y para sanar. Entonces, mis amigos, frente al uso de herbicidas hay propuestas y hay soluciones. Desde aquí, nosotros intentamos contagiarlos con que, si somos capaces de cambiar nuestra forma de ver y podemos entender que esa maleza es en realidad un bioinsumo de una calidad extraordinaria y a partir de ahí pasamos, en vez de atirarles venenos para matarlo, pasamos literalmente a cosecharlos para compostado, para cama de aves, para cama de cerdos, para luego incluso poder ser usado en lombricultura, obtendremos de esta manera un abono de una calidad que es inmejorable. No hay un laboratorio en el mundo, mis amigos, que pueda crear un bioinsumo de estas características. Así que, sin más, dado que el uso de herbicidas parece que no es posible dejar de ser usado ya que aparentemente no existen tecnologías capaces de superarlo, créanme, y queda aquí documentado, créanme que las alternativas existen, créanme que es posible volver a la naturaleza con una lógica distinta, con una forma que nos permita sanear tanto daño que hemos ocasionado a partir de la década del 50 en adelante, con lo que, como decíamos anteriormente, con lo que ha dado en llamarse en la Revolución Verde. Es posible, mis amigos, perfectamente posible producir alimentos sin el uso de químicos, sin el uso de venenos, sin el uso de herbicidas, simplemente cambiando radicalmente la cosmogonía y permitiendo, de esta manera, que la naturaleza recupere su vitalidad y su fuerza para que los seres humanos, a su vez, transitemos por los mismos senderos. Así que, eso es lo que queríamos traerle el día de hoy y espero volver a verlos a todos el próximo jueves con una nueva propuesta de este bloque al que ya le tomamos muchísimo cariño, que tiene que ver con volver a la naturaleza. ¡Gracias!